para sentir la alegría de la navidad y el calor que envuelve al corazón de las personas junto a ti, te traemos este último vídeo de la trilogía de trucos navideños tomaremos un tubo de papel higiénico, le metemos algo pequeño ahora oprimimos de esta manera, no mucho porque nos podemos clavar lo que tengamos adentro, doblamos los bordes de esta manera ahora le colocamos una cinta y un poco de cinta pegante y para finalizar, le colocamos un vuelnito conseguimos una caja, que puede ser de uno de tus regalos de navidad y recortamos un rectángulo por el reverso, para tapar las marcas tapar los dibujos, recortamos y le pegamos un pedazo de papel de regalo y luego recortamos los sobrantes finalmente, escribimos un bonito mensaje navideño y que bonito podemos finalizar agregando algún detalle y tenemos una hermosa tarjeta de navidad supremamente barata y bonita bueno experimentadores, esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!